Muchas gracias, señor presidente. Señor Mahugo, ¿no le ha gustado el trabajo mío en la proposición no de ley? Vaya, lo siento, lo lamento profundamente. Yo, sin embargo, sí valoro mucho su trabajo parlamentario, la única iniciativa que ha registrado en dos años de legislatura, que además es una comparecencia. La valoro y está técnicamente muy bien, se lo agradezco. Pero, por el hecho de que no valore el trabajo o la composición de una proposición no de ley, que lo que dice, y usted no ha hecho ninguna, se lo explico, lo que dice es que se mantenga a todos. Por eso no especifica, efectivamente, a todos, all of them, ya que estamos en una enseñanza bilingüe. Todos los profesionales que se han contratado. Miren, dicen ustedes que se unen, ha dicho el señor Calabuch, que se une a los aplausos a los docentes. Otro representante de la derecha ha sido que somos los más sensibles con los profesionales. Otro que ha tenido extraordinaria valoración, ha hecho unos discursos parlamentarios aquí de reconocimiento a los docentes. Son ustedes una mezcla de Cicerón, de Móstenes y Castelar en la belleza de sus discursos. Sí, Castelar, que tampoco eran muy de izquierda, se me asusten. Pues no hagan discursos tan bonitos, aplaudan menos, no se enorgullezcan tanto y contraten. Mantengan a los docentes que están cuidando de nuestros niños y niñas en los centros educativos, de su salud y garantizando su educación. Aplaudan menos, reconozcan menos y contraten más. Dicen ustedes que necesitan un informe. Pero, o sea, se están riendo en nuestra cara que estamos a 3 de diciembre. Que dicen ustedes que piden un informe para que llegue el 22 y estén despedidos. Reconózcanlo. Y son excusas de mal pagado. ¿Quieren un informe? Hablen con los directores de los centros, que dicen que estos docentes son necesarios. ¿Quieren un informe? Hablen con las familias y con los niños y niñas, que dicen que estos docentes y estos profesionales son necesarios. Hablen con los propios profesores que están ahí fuera. Y el Grupo Popular no ha querido reunirse con ellos. Señor Osorio, véngase ahora conmigo. Véngase ahora conmigo a hablar con estos docentes, ya que no ha tenido la gallardía de salir aquí a defender su despido. Véngase y les dicen la cara que no son necesarios. Véngase y les dicen la cara que, porque tiene usted una lucha personal con la señora Celal, lo van a pagar los docentes y los niños y niñas madrileños. Téngase a gallardía. Sé que no la va a tener. Le pido a los señores de la derecha que, por una vez, por una vez, antepongan los intereses de los madrileños y madrileñas a sus intereses partidarios. Que, por una vez, destinen algo que es casi un 8% del sobrecoste del hospital Zendal, que no es hospital ni en nada. Y que, por una vez, demuestren que les interesa algo la educación pública. Voten esta propuesta, señores de la derecha. Mantengan a nuestros profesores, cuiden de nuestros niños y niñas, y se lo agradecerán todos los madrileños. Si no, de nuevo, demostrarán que la única relación que tienen ustedes con la educación pública es que son un peligro público. Muchísimas gracias.